En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo vino no a ser servido, sino a servir, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o para cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Hoy día, queridos hermanos, en que hacemos memoria de San León Magno Papa, quisiéramos, junto a Cristo servidor, renovar esa vocación esencial de nuestra vida. A veces nos malacostumbramos a los halagos, a los reconocimientos, a que se nos agradezca excesivamente por nuestras responsabilidades y deberes. Nos hace bien hoy día escuchar este Evangelio, que nos recuerda que realizando lo mejor posible nuestros oficios, no hacemos ni más ni menos que lo que nos corresponde. A la manera de Cristo, que se ofreció en la cruz, hemos de ser servidores generosos y abnegados, hasta el final de la vida y con lo mejor de nosotros. Que en este mes de María, la Virgen nos inspire, ese espíritu de servicio humilde y radical. A Cristo, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el siervo de los siervos, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.